¿Cuál es la fecha del 20 de octubre? Como es la semana de la cultura cubana y es un día especial porque nos ayuda a repensarnos y nos ayuda a reflexionar acerca de qué cosa es un cubano, qué cosa es ser cubano, qué cosa es vivir en esta nación, qué cosa es nuestra cultura y hasta qué punto nosotros podemos seguir reconstruyéndola, seguir aportando por ella. Creo que es en ese punto algo indispensable para la nueva generación. En el caso particular de los jóvenes artistas, tratar de seguir enriqueciendo esa identidad, esa manera de asumir la vida del cubano desde la renovación, desde un enriquecimiento cultural y artístico que pueda aportarle a la sociedad en sentido general. El Día de la Cultura Cubana para nosotros los jóvenes es un momento fundamental para retomar valores y sobre todo valores identitarios. Porque una fecha tan significativa, por todos los sucesos históricos, sociales, que lo arroparon en sí mismo, yo creo que para toda la juventud cubana es importante defender, es importante seguir y continuar fortaleciendo. La asociación Hermanos Saís, por ejemplo, que por estos días celebra su 33 aniversario, también recoge en esta fecha y se lo aporta, se lo dedica, trata de homenajear este día tan importante. 20 de octubre, día en que se canta por primera vez nuestro himno nacional, un himno a la patria, un himno de defensa, de disciplina, de valor, de lucha, de reconocimiento. Bueno, nada, defender este día, enriquecerlo, seguirlo haciendo visible, promocionándolo, para que llegue siempre y sea el legado, uno de los legados más importantes de nuestro país.